Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua, por la banda internacional de 41 metros. ¡Hermanos nicaragüenses y pueblos hermanos del mundo! ¡La lucha armada, la insurrección popular y la solidaridad vencerán! ¡El semecismo será desterrado para siempre en nuestra patria! ¡Viva la organización popular! ¡Viva el pueblo de Nicaragua! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el gobierno de reconstrucción nacional! ¡Viva el pueblo de Nicaragua! ¡Viva el pueblo de Nicaragua! ¡Viva el mundo! ¡Admiran al pueblo de Sandino, que supo derrocar sin contemplaciones una de las tiranías más vergonzosas para los pueblos de América! ¡Y la más larga y dolorosa de todas! Hermanos nicaragüenses, ni las armas que el genocida ha seguido recibiendo, ni los aviones que le siguen entregando los gobiernos reaccionarios del área centroamericana, le sirven para nada. La valentía y el heroísmo de nuestro pueblo derrocaron todo lo que significó por largos años en nuestra patria el somocismo. ¡Esto es ya un fantasma de la historia! ¡A pesar del muñequeo gringo, Somoza se va! ¡Y se va muy pronto, hermanos! ¡Que se llegue lo que pueda! ¡Que en la Nicaragua, libre, lo que nos robó, regresará a manos de nuestro pueblo! ¡Hermanos nicaragüenses, el somocismo se fue! Somoza está por irse en cualquier momento. La guardia, institución más tenebrosa de este gobierno genocida, está completamente derrotada. El triunfo es del glorioso pueblo nicaragüense. El triunfo es del Frente Sandinista de Liberación Nacional. El triunfo es del gobierno de reconstrucción nacional, patria libre o morir. La sangre generosa de nuestros hermanos caídos y el heroísmo sin límites de nuestro pueblo, nuestros héroes y mártires vivirán en la nueva Nicaragua. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva el Frente Sandinista de Liberación Nacional! ¡Viva el gobierno de reconstrucción nacional! ¡Viva el pueblo de Nicaragua! Aquí, Radio Sandino, voz oficial del Frente Sandinista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de Nicaragua, por la banda internacional de 41 metros. ¡Viva el pueblo de Nicaragua! 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 Gracias.